Este diamante de 51 kilates podría convertirse en el más caro de la historia de la joyería rusa. La mayor productora rusa de diamantes, Alrosa, espera venderlo junto a otros cuatro en una subasta en noviembre y podrían alcanzar una cifra récord debido a su calidad. Las cinco gemas han sido talladas a partir de un diamante en bruto de 179 kilates extraído hace dos años de una de las minas de la empresa en la región oriental de Yakutia. Su realización llevó un año y medio. ¡Gracias por ver el video!